Que te lo mire y que solo por el suspiro Que te queda mejor que tu amor Cuidado, la batería es el compagado Lo aliado es lo que es armado No responde a lo que ocurre, llámalo a todos Pero cuando sales y te pones a bailar Pero cuando sales a bailar Pero cuando sales y te pones a bailar Pero cuando sales a bailar Pero cuando sales y te pones a bailar Pero cuando sales a bailar Pero cuando sales y te pones a bailar Baina de la pizza más que tú Cuando bailas Baina de la pizza más que tú Cuando bailas Baina de la pizza más que tú Vas moviendo Vas moviendo el cuerpo Tu cuerpo va moviendo Vas moviendo Vas moviendo el cuerpo Tu cuerpo va moviendo Vas moviendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!